Hola chicos, ¿cómo están? Por acá nuevamente el profesor Benjamín que les trae el nuevo tutorial donde vamos a aprender la canción del Chavo del Ocho. ¿Ya están preparados? Esta canción comienza en la nota de Sol y Mi. Y es así la primera parte. ¿Se dan cuenta? Un golpecito en Sol y tres golpecitos en Mi. Cuando se repite la segunda vuelta son dos golpecitos acá. Y después de este Mi subimos al Mi más agudo. Así. ¡Uy! Esa es la parte más complicada. Pero es una escala hacia abajo. Desde el Mi más agudo, hasta el Mi más grave. Y cuando llegamos a este Mi, volvemos a subir hasta Sol. Sería así. Y después se repite lo mismo. Pero aquí hay una parte que cambia. Si, Do. ¿Cierto? Aquí, esta parte es del Mi. Llega hasta Sol. Y después pasa a Si. Se salta en La. Si, Do. ¿Se dan cuenta? Y después hace un intercambio entre Do y La. Después lo mismo, pero en Re y Si. después en Mi y Do. Y vuelve al principio. Muy bien. Vamos a practicarla nuevamente, pero más lento. En el principio. muy bien chicos a practicar en su casa ya lo saben nos vemos